Todos los martes a las 19 por Radio Arroba La atmósfera pesada Seguí escuchando Radio Arroba Con su voz y su carisma conquistó América Llega a Radio Arroba Atmosfera pesada Radio Session ¡Fiesta! la 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 Piel de canela, flor en el perro, lento su caminar, sobre la arena va. Piel de febrero, llena de vida, fuego en su corazón, con su frescura va. La noche es su refugio, bailando junto al mar. Quisiera ser tu dueño, para poderme amar. Siempre descansa sobre la playa, te quiero bailar, para poder gozar. En tu cintura vive la tarde, llena de sueño y sol, y baila el ancho mar. La noche es su refugio, bailando junto al mar. Piel de febrero, llena de vida, fuego en su corazón, con su frescura va. Siempre descansa sobre la playa, te quiero bailar, para poder gozar. Piel de febrero, dame tu vida. Piel de febrero, baila conmigo. Piel de febrero, no me enloqueza. Piel de febrero, dame tu sueño. Piel de febrero, baila conmigo. Piel de febrero, baila... Radio Sección. Radio Sección. Radio Sección. Ella volverá por mí, la oscuridad, me siento bien. Brujería del amor, del fuego cruel, de la pasión Tomando el veneno, llamando a Lucifer Con peras para comprenderlo bien No debería andar la tierra al fin desde el sol En el vestido que se cae, 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 cae Música Tomando el veneno, llamando a Lucifer Con peras para comprenderlo bien No debería andar la tierra al fin desde el sol En el vestido que se cae, 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 cae Un, dos, tres Estamos de nuevo acá, martes otra vez Y si es martes, atmósfera pesada debe ser ¿Cómo estás Julián? ¿Volviste de Aspen? ¿Cómo te felicitas? Sí, 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 me costó sintonizar pero acá estoy Tuve que convencerlo de que vuelva de Aspen Mientras a mí no me dejaban entrar a Parque Norte Porque mi compañera tenía hongos El muchacho estaba en Aspen esquiando y no quería venir Pero acá está y tenemos un invitado muy especial Al que le damos la bienvenida ¿Cómo estás? Guadalajara Selmar Hola, buenas tardes Mi amor era pesada Una voz imponente Impresionante Nah, nah, tanto Para tanto no Muy bueno el tema este que arrancó el programa Sí, qué temazo, amigazo Guadicho Turbio era la banda Y el tema Lucifer y la Gitana Exacto, de nuestro segundo disco que se llama Gato Negro Lucifer y la Gitana A medida que vaya pasando el programa vamos a conocer un poco más de Guadicho Turbio Y de nuestro amigo que viene a homenajear al astro En este formato veraniego de atmósfera pesada Que lo dimos a llamar Radio Sessions Radio Sessions Traducido al castellano Radio Sessions Se trata de... es un formato light, veraniego, musical, disfrutable Como light, no, no es light Acá te viene como... Dejá el corregirme delante de la gente Había pasado desapercibido lo de light Estamos vendiendo queso crema ¿Qué es esto light? Bueno, estoy encarando una nueva etapa En el 2020 se viene la dieta Así que este formato es light Durante febrero proponemos música en vivo Homenajes al astro de diversos artistas Respetuosos y dignos de ser conocidos por el público Sandrista que nos acompaña como siempre Recibimos los saludos Siempre reconfortantes de esa banda hermosa que nos sigue siempre ¿Qué te parece? Porque hoy no me trajiste el programa Hoy estoy a la deriva Estoy tirando fruta a lo loco Estás naufragando, ¿no? No, en realidad, bueno, ahí falta Víctor Tapia Que está en viaje, ya está llegando Porque también es la tercer pata acá de este ciclo ¿No es cierto? Gran amigo, ¿no es cierto? De Selmar Un grande, Víctor Sí Un grande Porque no solamente Selmar es músico Sino también es un gran melómano Eso dicen ¿Cuántos discos tenés en tu casa? ¿Los tenés contabilizados? En mi casa, no, no Pero tengo unos, no sé Tres mil LPs y unos mil y pico de singles Ah, nada ¿Dónde dormís? Sí, todas mis parejas me han odiado Claro, yo iba a preguntar, ¿tenés novia? Pero bueno, por suerte a Bárbara Aguirre le gustan los discos Muy bien Un saludo a Bárbara Un saludo En el mes de los enamorados ¿Desde cuándo esa pasión por los discos? ¿De siempre? ¿Cómo surgió? Siempre fui loquito por los discos Mi papá, cuando yo tenía dos o tres años Mi papá era fileteador, ¿se acuerdan? Uy, qué lindo Claro Una especie de pintor un poco frustrado Que derivó para ganarse la vida Después de pasar por muchas otras etapas Sí, estudiar arquitectura y cosas así Ser botones allá Porque mi familia es uruguaya Nosotros, todos sus hijos Los hijos de María Inés y el Cholo, mis papás Nacimos acá en Argentina Y mi papá, y elaboraban la empresa Vieron la línea 60 de colectivos Claro Y antes las tapas de las pinturas eran de madera Entonces mi viejo Hacía un agujerito en el medio Lo pintaba todo muy psicodélico Y me había regalado un tocadisco Que era de madera Que básicamente era un clavo Con un falso brazo Y botones así Muy del futuro Entonces me decía Bueno, toma Te traje un disco nuevo Entonces me daba esa tapa de madera Toda pintada por él Entonces yo lo ponía así Y mientras mi mamá lavaba la ropa Yo inventaba canciones Entonces le daba vuelta y cantaba Mirá vos Qué lindo Y ahí creo que me quedó la fijación por los vinilos Que junto vinilos desde que yo tengo Uso de raza Sí, cuatro años y eso Mirá vos Más o menos Ahí empezó mi problema ¿Y qué edad tenés a todo esto? 43 Ah mirá Yo hubiese dicho Para aquellos que no sepan Nosotros incluso Le hemos arrebatado Varias digitalizaciones Que él subió de su canal de YouTube ¿Cuáles están? Que entrevistamos a Nicky Jones Compartimos desde tu canal Los Rocklands Que no estaba digitalizado Sí Una de las tantas Tengo un canal ahí Donde trato de poner este Nada Sobre todo Los últimos Tendré que dedicarle más Pero Trato de subir cosas que no están Sobre todo dedicadas a A lo nuestro Digamos Al Rock nuestro O lo que tiene que ver Este Bueno Pueden entrar ahí Salmar Garín En YouTube Hay muchos singles Sobre todo Muchas joyitas Muchas joyitas ¿Qué te parece amigazo? Porque ya llegó Víctor Mira Está ahí escondido Es Víctor Tapia Le damos unos minutos Para que se acomode Que se acondicione Que se acicale Porque viene digamos Un día muy caluroso En la ciudad Tengo hoy Porque ha vuelto A la columna Media medalla Vamos todavía Yo te iba a preguntar ¿Vuelve media medalla? Pero media medalla Porque te vive de mal humor En modo Igual dicho Sandro Porque vamos a encontrar Este punto en común Vamos a hablar De estas chicas diabólicas Estas chicas Que tanto nos gustan Porque nunca buscamos Una chica angelical Esa colmenal Siempre estaría digamos Como tercera Dentro de la elección Las chicas diabólicas No existen Pero que las hay Las hay Que las hay Las hay Entonces Vamos a escuchar Dos canciones Muy vinculadas Escapando del diablo De Guadillo Turbio Una gran canción Seguida de Diablo Angelical En la voz Del más grande De todos los tiempos Así que adelante Estimado querido Diego Atravesando las luces Con tu vestido raro Escapando del diablo Escondido en tu cuerpo Bailando para olvidar El diablo Escapando del diablo Estás perdida en el ritmo Con tu vestido raro Escapando del diablo Vendicado en tu cuerpo Bailando para encenderte Estás perdida en tu cuerpo Escapando del diablo Porque te vas a perder en el cielo Te vas a perder en el cielo Porque te vas a perder en el fuego Te vas a perder en el fuego Porque te vas a perder en el cielo Te vas a perder en el cielo Porque te vas a perder en el fuego Te vas a perder en el fuego Estás desnuda bailando Vibrándote del globo Escapando con bravo Estallando en tu sexo Bailando para jugar a ser trobo Papo de cabro Estás perdida en el ritmo Con tu respiro de aro Escapado de travo Te he ubicado en tu cuerpo Bailando para encenderte Escapado de travo ¿Por qué te vas a perder en el cielo? Te vas a perder en el cielo ¿Por qué te vas a perder en el fuego? Te vas a perder en el fuego ¿Por qué te vas a perder en el cielo? Te vas a perder en el cielo ¿Por qué te vas a perder en el fuego? Te vas a perder en el fuego ¡Radio Sección! ¡Radio Sección! Y habrás que suplicar por mí Me exiges siempre más y más de lo que te mereces Y aunque tienes de mí todo lo que tú puedes hoy desear Te llevas de mi vida siempre lo que te parece Si todo te lo di, ¿qué más quieres tener de mí? Diablo juvenil, cara infantil, yo quiero ser tu dueño Dame de esa boca la tormenta que tú puedes pesadar Déjame mirar tus ojos y encontrarme en ello Y por el paisaje de tu cuerpo déjame viajar Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos Ciérralos por siempre, pues no quiero mal decir Prefiero amarte tanto en silencio y sin nombrarte Pues si te marchas con tu nombre de móvil Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos Pues si te marchas con tu nombre de morir Pues si te marchas con tu nombre de morir Mientras escuchamos ese uno detrás de otro diabólico, ¿no? Por la temática de los temas Tenemos en el estudio al gran Víctor Tapia Saluda a tu gente, Víctor ¿Cómo andan? Acá con frío, la verdad En el clima de helado Es terrible el calor que hace acá en Buenos Aires No sabemos qué hacer, acá tenemos aire Acá tenemos aire y no nos podemos correr Y vamos llevando el tema para el lado que queremos Porque acá el gran Selmar preparó 16 temas del astro Yo le dije, trate uno temita Manija, manija Te quería preguntar, Selmar, como para ir llevándolo para ese lado ¿Cómo fue tu acercamiento al astro? ¿Cómo lo conociste? ¿Desde dónde te impactó? De una forma muy bizarra O sea, en mi casa no se escuchaba ni música romántica Ni nada relacionado, digamos, con Sandro Eso que les conté recién lo del disco Que yo ya era loquito de los discos a los cuatro años Y que tenía un tío Que vivía en Valentina Encina, carpintero él Entonces él vivía como acá en una casa Y al lado estaba el taller donde él trabajaba O sea, él era ahí como peón de carpintería Y nada, mi tío también era el loco de los discos Entonces me dice Selmar, ¿querés que te regale discos? Digo, sí Dice, ¿qué querés? ¿Chiquitos o grandes? Sí, viste, vino mi tío Yo estaba, digo, de los dos Dice, bueno, vamos al taller Y parece que en el taller Había bochas de discos Que estaban ahí Básicamente se los estaban comiendo las ratas Estábamos hablando década del 80 Entonces yo agarraba Yo no sabía leer Imagina, tenía cuatro o cinco años Y bueno, y ahí escucha Sandro Sin saber qué era Y cuando yo salía al patio de mi casa Sacaba el tocadisquito de valijita Y al lado estaba mi vecina Que lavaba la ropa Entonces yo ponía lo simple Simplemente porque me gustaba el ritmo o algo Ya te digo, no sabía leer Entonces mi... Cuando puse Sandro Que creo que fue Tengo, Rosa Rosa Sos simples los más... Los más populares Exacto Mi vecina con chocha Dice, wow, tenés Sandro Uy, a mí me encanta Sandro Y que Sandro esto Y que Sandro lo otro Y que lo fui a ver en San Justo Y que esto Y cuando fui a ver San Justo Mi vecina había visto ese show Vieron la película Subí que te llevo Cuando le... Sí El traje ese Que le arrancan el traje Y quedó Un chabón viene acá Y el chabón se va acá Y luego queda con otro traje Bueno, ella se sabía todas esas cosas Ya a mí me impactó Entonces ya escuché Empecé a escuchar Sandro Y me gustaba Y nada Ahí a mi papá no le gustaba A mi mamá tampoco Mi viejo era más de escuchar Canto popular Música seria Escuchaba a Beethoven Mi papá Escuchaba a Murga Era fanático de los Beatles Cita Rosa ¿Eh? Cita Rosa Cita Rosa morir Soy fana también Ah, qué lindo Cita Rosa Yo fui a... Cuando me volvió Cita Rosa Fuimos con mis padres ahí Es un recuerdo Este... Imborrable en mi mente Me imagino Gente llorando Escuchándolo La vuelta Eso... Sí Eso te queda acá Así forever Este... Y tuve la suerte De tocar con uno De los guitarristas De Alfredo Después la vida Me llevó a eso A conocer a Vicente Correa Un músico Y una persona extraordinaria Y bueno Ese fue mi... Mi acercamiento Con Sandro Casual Me lo puso así La vida Y este... Y nada A los nueve años Lo limité en la escuela ¿Lo imitaste? Sí Este... No tengo que ver Canté Rosa Rosa Me dieron el micrófono Me arremangué Empezó a moverme así Y nada Sentí esa cosa Que cuenta Sandro Cuando me invitó Elvis Que las chicas hacían ¡Uh! Esto está bueno Dije Me voy a aprender Los temas de Sandro Este... Estuvo divertido ¿Y cómo viene la mano? ¿Qué preparaste para hoy? Eh... Vos sos un ansioso Dale un poquito de tiempo Pero yo vengo Yo vengo de un impas Que me costó mucho Pero pará un poquito Falta media hora Vos que ya querés cerrar Yo te querés ir Pero pará son 20 La intención de homófono Claro Claro ¿Para qué me traes? Preparé dos canciones Una que es Cuando existe tanto amor Que tiene la particularidad Que la letra es de Silvio Soldán Exactamente Muy bien Es el lado B de Rosa Rosa O sea Lo cual a Silvio Soldán Le vino un reconocimiento De dinero Por muchos años Totalmente Totalmente Este... Y nada Y era uno de esos simples Que yo escuchaba de niño Entonces Nada Esa canción Se me quedó Más que Rosa Rosa No sé por qué Pero bueno Si quieren Se las canto ¿Querés contar antes La historia esta? Que no sabés Si lo escuchó ¿No? Ah sí En el 2003 Nosotros Allá en el barrio En Isidro Casanova Teníamos una banda Que se llamó No Ceso Con mis amigos Coronel Pali Martín Terente Eduardo Herrera Este... Y empezamos a grabar Un disco como seriamente Y tocábamos Dos temas De Sandro Tocábamos este tema O sea Pero todavía era una época Que Sandro era No tenía el reconocimiento Rockero Que se tiene ahora Como buena onda De... Claro De... Sí, Sandro Sandro fue un grande Pionero Era... Era... La verdad Era grasa escuchar Sandro Era como... Era bizarro O sea Estaba bien Estaba bueno Pero no terminaba De estar bueno Entonces Nosotros Nos impactaba mucho En la primera época Como gente que escucha rock Y... Pero también nos gustaba Ese pase Traspaso de él De Haya la balada Me parece que Que es un... Una forma de hacer música Muy argentina Y a la vez única Y que fue un boom Este... Nada Mundial se puede decir Es demasiado Pero... Sí, sí No... Pero bueno Eso... No... Los chicos también Viste nos... Era como el placer culposo Y este... Bueno Empezamos a grabar Nosotros grabamos muy A pulmón Grabamos en una pieza Techo de chapa Enero Febrero Ahí perdimos No sé cuántas neuronas Cada uno Porque hacía un calor O sea Multiplicarlo de hoy Por cinco Estar mezclando Recién aparecían Las compus Por lo menos En nuestra vida Claro Aparecían los programas Entonces veíamos La posibilidad De nosotros Tener a cargo Digo Tener la posibilidad De grabar Lo cual Se nos venía posponiendo Mucho tiempo Y grabamos Un disquito Que fue Con el que también Fundamos nuestro sello Que se llamó No sé eso Records El cual Nada Ya tiene 17 años Bueno Y lo escuchó Francisco Este No sé Supongo que en audiencia No es el papa Más o menos Lo escuchó ahí En el parque Se puso el digma Me acuerdo Yo así Todo temoroso Dije Mirá Grabé este temita A ver Que te parece Vos que sos como El capo En el asunto Y nada Francisco se sentó Se escuchó Todo el tema Me dijo Que estaba muy bien Me criticó La voz Un poquito Yo recién empezaba Como a tirarme A cantar Seriamente Digamos Porque Lo anterior Era más Punk Viste Más Misceral Este Y Me dice Y no estaría bueno Llevárselo al ídolo Este Nada Dije A vos te parece Sí Incluso esto está mejor Que lo que hizo tal grupo Me dice Digo Bueno Si a vos te parece Nosotros Saltamos en Una pata Bueno Así que nos hizo Escribir una carta Francisco Nos hizo sacar una foto Sacamos una foto Ahí Nos ensayamos Nos necesitábamos Todos Bermudas Este Nada Este Chicos de ¿Cómo es? ¿Cómo dicen los Rolling Stone? Este Chicos Chicos de clase Trabajadora Que no trabajaban Tenían mucha hambre Este Les dimos la carta Y Que la carta también Me criticó Francisco Porque no estaba escrita a mano Nosotros Habíamos hecho escrito a mano Pero Todos unos desprolijos Entonces La tipeamos en una Este No en la computadora En una Máquina de escribir Bueno Y supuestamente Le llegó A Roberto Pero nunca Nos dijo nada Así que lo más probable Es que no le haya gustado O Así quedó con el veredicto Claro Pero bueno Nuestra casa Nuestra carta Era Era súper real Nosotros Le hablábamos De cosas puntuales De canciones puntuales Como que realmente Lo habíamos escuchado No era una cosa 100% chulula Digamos Claro Realmente Como que Lo que le escribimos En esa carta Tan linda A Roberto Esto era Algo que sentíamos Esos chicos Que éramos Así como Ilusionados Que él nos iba a escuchar ¿Se conservan los originales? ¿Te doy? ¿La foto está herida? Y ya ves que No sé Hoy hablaba con él No sé si te haga la foto También No sé dónde está Pero la foto Me acuerdo que era linda Pero bueno La foto me acuerdo que era linda Estábamos lindos Jóvenes Bueno Bueno ¿Querés anunciarlo? Entonces Como de modo presentador Hacete el Héctor Larrea De La foto Prefiero Mariano Perufo Bueno A ver En vivo En Radio Arroa Martes 4 de febrero En este comienzo De temporada Cel Margarín Con el saludo De Bárbara Aguirre Te manda besos Como para que te relajes Y te sientas en familia Dale Diría Las horas Ya se acaban Y yo tengo Que partir Pero aunque yo me vaya Tú conmigo Has de seguir Tu voz se quedará Aquí en mi corazón Llorando Qué triste es despedirse Cuando existe tanto amor Ahora que se agiganta Cada instante de calor No puedo continuar Se quiebra ya mi voz Llorando Mañana volveremos a nacer Y el nuevo día Habrá de ser El viejo aliado De los dos Y luego volveremos a morir Cuando la noche En su final No marque el tiempo Ya bebo de partir Ya bebo de tus lágrimas El trago de dolor Con el sabor amargo Que me da el último adiós Mañana volveré Espérame mi amor Llorando 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 Mañana volveremos a nacer Y el nuevo día Agradecerá Agradecerá el viejo aliado Agradecerá el viejo aliado De los dos El trago de los dos El trago de los dos El trago de los dos Que grande El margarín En vivo Acá Margarí Impresionante ¿Cómo está la gente? Está como loca ¿No? Carlos Susana Dobry Nos dice Gracias por compartir Estas canciones Del astro Con nosotros Francisco Loía Conoce El mal Capo Saludos El papa Milagros ¿Cómo te va? Otra vez Estamos juntos Es parte del programa Es una fan Mexicana De primera hora Dominicana República Dominicana Me gusta Y la ternura Que le imprime Te digo Es muy exigente El público La verdad Que haber conseguido Un me gusta De Milagros Saltagracia Olguín No es poco Bueno Muchas gracias Genial versión Dice Susana Dobry La verdad Que te vamos a traer Más seguido Porque los ponemos Más contentos Que nosotros Che Y estaba pensando Esta gran versión Que también podría decir Un tango Claramente Si Para mi Incluso Sandro de América Es un disco Que está Los fraseos De Roberto Ahí en ese disco Más allá Que es el disco Más famoso O el que más vendió Que se yo Hay mucho tango Y por eso Traje Lo que traje De rarezas Como entendiste El pie Que te estoy tirando Porque como habíamos dicho Al principio Salmano solamente es músico No solamente una cara bonita Sino que también Se encarga de digitalizar Grandes obras Gran coleccionista Gran coleccionista ¿Y qué crees que pasemos De estas joyas En versión tango? Bueno Traje dos cuestiones Yo que diría Que arranquemos primero Con Oscar Fuentes Oscar Fuentes Oscar Fuentes Que fue un cantante De tangos Que salió Por el sello CBS O sea Salió el disco Sandro de América Que fue un boom Y la verdad No investigué bien Quien es Oscar Fuentes Si estuvo en otras orquestas En el disco Que yo tengo De un lado Canta pan Que es un tango Digamos Anarquista Mirenlo de alguna forma Este Creo que la letra Es de Celedonio Flores Bueno pan Está bien Con los anarquistas Las panaderías Pero bueno El tango habla De un tipo Que tiene hambre Y rompe una vidriera Y lo meten en cana Simplemente Porque tenía hambre O sea Es un tangazo Fíjense Y del otro lado Está Por eso bebo Este Así que traje eso Para deleitarnos Creo que Según la numeración Del simple Yo saco que también Es del 69 Mirá Este Es Oscar Fuentes Y Juan José Paz Y su conjunto Mirá ¿Lo tenés ahí Diego? Espectacular Qué grande Diego Es un crack Vamos a escucharlo Fuera Fuera toda la tristeza Que en el frío De esta mesa Por eso yo me voy A emborrachar Fuera El dolor Que hay en mi alma Que me hace perder La calma Y no me deja pensar Por eso bebo Por eso bebo Marcado está en mi rostro El frío agosto De penas insondables De dura adversidad Buscando en cada copa Aquella boca Y embriago mi sentido Pues sé que no vendrá Fuera 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 toda la tristeza Que en el frío Que en el frío Que en el frío de esta mesa Yo me voy a emborrachar Fuera Fuera del dolor La virtud y la confianza Ha muerto mi esperanza Ya todo se murió Fuera Fuera todo este mal sueño De mi vida soy el dueño Y en el cola voy a ahogar Fuera Fuera todo este mal sueño De mi vida soy el dueño Y en el cola voy a ahogar Es una reunión de peluquería Todo por la culpa del oíacono Siempre lo mismo Bueno, yo Víctor Tapia Tiene un comentario para hacer Al respecto de Es terrible Tenemos que vender Lo mejor del programa Es el off Eso se sabe El off es rico Sabroso Fugoso y picante Bueno Espero que le haya gustado Esta versión A mí me encantó Me encantó La verdad que yo No la conocía para nada ¿Vos, Carlos? Yo la tengo escuchada Alguna vez Alguien Vinicius Mirá A ti vos le sorprendió Me parece que la escuchó también Estaba el mismo día Me parece Es más El mar se la compró al DJ Fue la vez que fueron De Batman y Robin, ¿no? Bueno, sigamos Sacando de esto Sí Sigamos en modo Radio Sessions ¿No? ¿Qué te parece? Sí, por supuesto La primera del año Escuchame La familia unita Tipo los benvenutos Yo me embalento Después de las devoluciones Ya está Quiero más Sonó un poquito Bueno No, era Propagno de Tang Vos siempre lo mismo ¿Qué tenés ahora Para nosotros, amigazo? Bueno Una canción Que siempre me impactó Que es No puedo esperarte más, nena Impresionante Impresionante Que a mí es re loco Porque El disco es del 65 Y la canción esa A mí siempre No me suena ni Beatle Ni Rolling Stone Ni Bueno, Elvis Mucho menos Ni King Ni los King Aunque hay un poco De ese espíritu inglés Y a la verdad Me suena medio garallero Que es otra cosa Totalmente En la cual soy bastante fan Y siempre me llamó La atención la armonía Esto que arranca En un tono mayor Y después le manda Un tono menor Que sería como Para los que saben música El quinto grado menor O sea, es medio raro Y bueno Y la canción Tiene varias partes Modula dos veces O sea La verdad que Eso está Me parece que Le da un color Que en otras canciones Por ahí De esos referentes ingleses No está Mi preferida es el disco No No puedo esperar No Ya no puedo más Detenderte junto a mí Para darme el calor Que un día Yo a ti A ti Te ofrecí Oh Que tonto que fui Oh En ti yo creí Y mi pobre corazón Hoy naufraga en el dolor Que tu cruel Engaño a él le causó Otro amor Te juro He de buscar Yeah Yeah Otro amor Que sepa amar Que no me cause dolor Y que te Dime Al olvidar Y mi pobre corazón Hoy naufraga en el dolor Que tu cruel Que tu cruel Engaño a él le causó Otro amor Otro amor Te juro He de buscar Yeah Yeah Otro amor Que sepa amar Que no me cause dolor Y que de ti me haga olvido No El amor ¿Cómo la sube este pibe viejo? Axel Perna dice Que temón Quiero escuchar esa guitarra Que explote David Nader Uy mirá se me metió un coso en el medio Buenas el mar dice David es de los tiktopers Un saludo David Paty García Me encantó Deli Ortiz Temazo Estás que no podés más Era para hacer pobo Era para hacer pobo Esa mierda Me gustó la cabalgata Lo Bambi Increíble Increíble Impresionante Ahora nos quedamos remanijas Tocate otra vez Peggy peggy Tocate Mi plata no vale Impresionante Impresionante Bueno Y ahora se viene el blues Pero tenés que preparar un poquito la violita Así que si querés Escuchamos el otro tango que traje Por eso Es como nos entendemos Este tiene que estar en la atmósfera Escuchame Yo me voy Y te lo traje Por eso Hacemos el cambio Impresionante Escuchame Hacemos un lugar más Porque ya somos cuatro en la mesa Así que bueno Vamos a presentar La otra rareza Que digitalizaste Omar Bueno La orquesta de Alfredo de Angelis Gran orquesta popular De tango Yo estoy casi seguro Que bueno Como muchos tangueros Al ver el boom Y el mercado Empezaba a copar De estos cantantes Como Fabio Sandro Palito Este Ellos mismos También hicieron versiones O por lo menos Lo intentaron Fueron como Andás a ver Si fue idea de ellos O Un empuje ahí De la compañía Nunca lo sabremos Claro Este O por lo menos Este Yo no lo sé Así que Alfredo de Angelis Grabó Un single Con Quiero llenarme de ti Creo que grabó Otro con un tema De palito Pero no estoy muy seguro Pero como les comentaba antes También por ejemplo Hay una versión De Enrique de Rodríguez Una orquesta Ligada al tango Y a los Lo que se llamaba Orquesta característica Que tocaban varios ritmos Porque por ejemplo En el 69 Grabó Zapatos Rotos En versión Foxtrot Que está buenísima Mirá Sí O sea Un día Un día si querés Por favor Por favor Por favor Este Bueno Y canta Que no me quería olvidar Alberto Cuello Que la verdad La rompe Una particularidad Es que Quiero llenarme de ti Está como en Tres cuartos Seis octavos Algo así Y bueno Y el tango Está en dos por cuatro O sea Que realmente Tuvieron que modificar Mucho el tema Del fraseo Entonces eso hace Que el cantante Viste Tenga que volar A veces Con el ritmo Tan marcado De tango Claro Porque si va rápido Sí Como si fuera un vals Si uno lo piensa Medio cabezota Podría haber sido un vals Sería lo más lógico Pero estos chabones No Hicieron un tango Así que Bueno Alberto Cuello Es el cantante Adiós Adiós Más 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 ¡Gracias! 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 Que hermosa perla trajiste para compartir Una versión rioplatense al mango festejada por Ale Echeverría que tangazo, dice acá el amigo de la mujer pesada y yo tengo ganas de más, porque yo soy así ¡Seginza se habló! Bueno, quiero nombrar a mis ¿cómo se dicen? Mis co-equiper en Huelicho Turbio Dale Cuento un poco de Huelicho Turbio que hablamos un poquito nunca hablamos de bolicho turbio bueno, bolicho turbio está integrado por Juanjo Hallerbach en voz y maracas Hernán Balbuena en armónica Bárbara Aguirre, que también canta y toca percusión, danza y yo, que toco la guitarra lo que es la monobanda con los pies toco el bombo y el redo la guitarra y también canto y bueno, cada uno tiene un personaje o sea, estaría bueno que nos pueden ir a ver yo soy el diablo Juanjo es el poseso Hernán es el chamón urbano y Bárbara es la pitoniza hay fechas próximas para... próxima es recién el 21 de marzo ahí en el pueblo cultural Acuña de Figueroa 1040 junto a fútbol, gratis lo bueno que es gratis eso es importantísimo guárdense la plata para chupar y gritar aleluya se nos cayó como siempre el streaming hubo censura ¿en serio? ¿vos decís? es porque no habías presentado a los integrantes se enojado estamos enojados ahí va bueno, ¿y qué vamos a tocar ahora? vamos, haramos disco mosquito bueno, le voy a hacer un blues así que toda esta imagen de buena onda que en el momento vendí ahora, nada este blues se llama blues bien abajo es un tema nuevo impresionante para arrancar bien arriba pero bueno comerciales de Valladres cantar no es divertido a veces también a través del blues a mí me da la particularidad de poder hablar de cosas mundanas y eso me gusta como la autenticidad de Sandro también me gustan esas cosas vamos no tengo casa no tengo hogar ni donde parar ni donde parar me quedo solo mirando el techo de la ciudad de la ciudad de la ciudad me lleva al diablo me lleva al viento me lleva al viento me lleva al diablo con su tormento hacia ningún lugar 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 ¡Gracias! 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 Agitando las manos Llorándome 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 Llorando en ti En todos lados Esta cabeza No me para No me para En todos lados Me siento solo Solo a llorar Solo a llorar Me lleva al diablo Me lleva al viento Me lleva al diablo Con su tormento Hacia Ningún lugar En el mar En el mar Ya arranco ¡Empresorante! ¡Selmar, Gavir! La dejaste así de chiquitita Y hay algo que comentar Que no quiero dejar pasar Porque recibiste el aval de Silvia Romero ¡Qué maestro! Otra vez, Pati García Muy bien, Selmar Me gusta mucho Gracias Es el... Son los polinos Ah, ¿sí? O sea, son los más difíciles del jurado Tenés el aval de ellos Buenísimo Bueno, muchas gracias Me encanta a mí También yo No he visto todos Y he escuchado todos Pero lo sigo, lo sigo Buenísimo La verdad que es un placer Y es un honor Arrancar esta nueva temporada De que vengas vos acá Compartir tu obra Y abrimos el juego también A todas las bandas Había así por haber Siempre y cuando Se prendan al Chalengar De hacer, digamos Una canción de Sandro La verdad de felicitaciones En nombre nuestra O sea, aparte de agradecimiento Y de nuestro público Que la verdad es muy exigente Y la dejaste así de chiquitita, loco Re contento con tu presencia Una vara alta La verdad, la verdad ¿Qué le deja a los que vienen, no? Bueno, y los que vienen Juan Novoa Desde el Pan Rock Acá a Argentina Va a homenajer a Sandro Y nosotros nos despedimos entonces Porque ya el tiempo se acaba Y te tienes que ir Así que... Nos están mirando amenazantes Bueno, muchachos No queremos más problemas con esta gente Así que... Nos vamos Como hacemos siempre Sí, pero después volvemos ¿No es cierto? Gracias Víctor Vamos a hablar, Víctor Gracias a ustedes por esperarnos Víctor, ¿querés amenazar a alguien? ¿Querés...? No, no, estamos en sonde pa' Alguna denuncia No, no, estamos en sonde pa' Para marzo En marzo empezamos Espectacular Bueno, Diego Sos un crack Gracias por el aguante Y nos vemos el martes que viene Adiós 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 Adiós